El libro de Daniel, capítulo 3, altura del verso 16, cuando lo tengan comenzamos con un amén. Gloria a Dios, libro de Daniel, a la altura del capítulo 16, versículo 16, amén. Capítulo 3, versículo 16, gloria a Cristo Jesús. Gloria, 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 amén. Los que no tienen Biblia, si pueden acompañarme reverenciando la palabra de Dios, poniéndose sobre sus pies, sería una gran bendición. Y si hay algún mocho, cojo paralítico, póngalo aquí adelante. Aleluya, que creemos que Dios puede levantarle. Gloria a Dios, libro de Daniel, a la altura del verso 3, capítulo 3, versículo 16. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esa me parece que tiene chikungunya, coronavirus y la gripe mala que anda. Aquí vemos demasiada gente, jóvenes, lleno de vigor para dar un amén con anemia. Yo quiero que los que estén de lejos, los que estén en los negocios, digan amén fuerte. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo la comunión del Padre, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, Sadrame, Sayah, Benego. Respondieron al Rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Si no sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que ha levantado. Si no sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Dile, Ucash, Anaú. Dile gracias a Dios conmigo. Ure, bro, shetana, más allá. Dile gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tus palabras son benditas, son vidas. Y son eficaz. Aleluya, gloria, creyente a Jesús. Padre, háblenlo a sabiduría, al entendimiento. Donde quiera que estos autos para adelante lleguen, sean bendecidos. Cada una de las personas en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Dios mío. Gracias, Señor. Dios santo de Dios, gracias. Aleluya. Dígale al compañero que está a su lado conmigo o no. Dígale al hermano que está a su lado conmigo o no. Conmigo o no. Aleluya. Este es el tema al cual tienen en esta hermosa noche. Conmigo o no. Y yo quiero hablar con este mismo tema. Y algo un poco muy comprometido, muy comprometedor, hablar de ese tema. Cuando hablamos del no, estamos hablando de algo negativo. Estamos hablando de algo que ningún ser humano en un momento determinado quiere usar. Porque en un momento determinado, tú decir la palabra no a alguien, eso le sirve de ofensa. La Biblia nos enseña y nos relata que él no puede ser un sí. Hubieron unos jóvenes que maestraron la historia diciendo no. Para esta generación del siglo XXI, muchas veces, para ellos, es imposible decir no. No a la lascivia, no al indulterio, no a la droga, no a la chicería, no a la cosa ilícita. Para ellos es difícil, pero con Cristo se puede. La Biblia nos enseña y está llena de señalza de hombres que dijeron no. Había un hombre llamado José. Dice la Biblia que José era hijo de un hombre llamado Jacó. Jacó, un príncipe de Israel. Padre de los doces, hijos de los doce príncipes de Israel. La Biblia dice que cuando José nació, cuando él nace, que Dios le comienza a revelar sueño y propósito. Dice que sus hermanos se ensañaron de él. Porque ya él iba a tener sueño. Que iba a ser un príncipe sobre ellos. Y en el transcurso de los tiempos vendieron a José a Egipto. Y cuando él llega a Egipto, llega a la casa de un hombre llamado Potifar. Y este hombre comienza a ministrar los bienes de Potifar. Este hombre llamado Daniel tenía una gracia. Este joven llamado Daniel tenía una esencia. El tipo tenía algo que dondequiera que llegaba se enamoraban de él. Alaba la gloria. Diga conmigo, porque el que porta gracia, el que porta gracia, no abre puertas. Es mejor portar gracia que ser gracioso. El tipo tenía una gracia que se enamoraban de él. Y de repente viene la mujer de Potifar y se enamora de José. Y dice, acuéstate conmigo. Y él le dijo, no. Yo no puedo traccionar a mis amos. Yo no puedo traccionar a tu esposo. Porque este hombre me dejó todo en la mano. Excepto tú, yo me he reservado. Y ella le insistaba que se acostara con él. Y él le decía que no. Y en un momento determinado, ella le quitó la ropa a José. Y José salió corriendo. Imagínese un joven de este siglo XXI. Que una mujer le insiste. Y le llega a quitar la franera. Y le llega a quitar el pantalón. La Biblia dice que él dijo, no, conmigo no. Él le dijo, conmigo no. Escucha bien, mujer de Potifar. Tú quizás has estado con otros jóvenes, pero conmigo no. Cuidado, Anaísa. Tú quizás has tumbado a otros, pero conmigo no. Lo que pasa es que Satanás sabía que en José había un gobierno de liderazgo. Y como en él portaba una promesa de Dios. Quería tumbarlo antes de llegar al propósito divino. Pero José dijo, yo prefiero honrar a Dios antes que deshonrar. Deshonrar, aleluya. Yo prefiero honrar a Dios y deshonrarte a ti. La mujer era hermosa, dice la Biblia. Y la historia que la esposa de Potifar era una tipa. Es que todo el mundo la miraba. Como en el buen de mis dominicanos. Esa mujer era una mega mami. Donde quiera que pasara, todo el mundo se le iba a los ojos. Bueno, José dijo, espérate. Yo tengo que guardar la integridad de Dios. Espérate. Yo tengo que guardarme para Dios. Tú buscaste a Bacetara más allá. Conmigo no. Y donde estuvimos leyendo, relato de historia, que había un rey llamado Nabucodonosor. Este hombre era el rey de Babilonia. Babilonia la grande. Este hombre era un monarca. Este hombre era un emperador. Porque todos los reinos Dios se lo hubiera entregado. Y el tipo levanta una estatua. Y cuando esa estatua él la levanta. Él tiene un edicto. Que se reúnan todos los príncipes. Todos los sátrapas. Toda la gente sabio del reino que él iba a constituir. Es como que el gabinador le diga. A gente de su gabinete. Tiene que reunirse. Y de repente le hace que toda esa gente se reúnan. Y dice que dio una orden. Que al son de la bocina. Al son de la trompeta. Al son de los instrumentos. Que se hubiesen tocado. Todo el mundo tenía que inclinarse. Y adorar la estatua y darle honra y gloria a esa estatua. Por entre ellos habían cuatro muchachos. Que conocían a Dios y tenían un no terrible. Para no fallarle a Dios. Dice que sabrá. Me salió abendigo. Cuando escucharon el edicto. Y sonaron la bocina. Dice que ellos nos inclinaron a la estatua. Y cuando sonaron. Yo necesito que. Alguien me toque. De que sea la batería. Algo aquí simbólico. Gloria al Cristo Jesús. Yo quiero que alguien me toque algo. Ve Manuel. Démele. Démele de que sea la conga. Aleluya. Aleluya. Y cuando. Tócame abajo. Abajo. Aleluya. Ahí sí. Aleluya. Y de repente tocan. Toca, toca. Pum. Y tocan. Pum. Todo el mundo se está inclinando. Todo el mundo se está rindiendo. Todo el mundo se está humillando ante la estatua. Y hay tres jóvenes que se paran y le dicen. Yo no. ¿Tú conmigo no? Ya va a Catarrama Jaya. Y de repente. Ustanda. Lo ven los eunuco. Lo ven príncipe babilónico. Y los chivatea. Ay Dios mío. Porque cuando tú no te unes al sistema. Entonces el sistema te ataca. Usteto. Ellos no se unieron al sistema babilónico. Si no querían. Yo no lo re estatua. Cuidado que yo no lo re analiza. Cuidado que yo no lo re barro en el cementerio. Cuidado que yo no lo brillé. Aba. Ustá. Ustá. Cuidado. 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 Que yo les iba a un Dios vivo. Y de repente. No. Le informan al rey. Y cuando le informan al rey. El rey le dice a ellos. Ustedes están dispuestos. Calzón de la bocina. Calzón de la trompeta. Ustedes no inclinarse. A mi. A mi. A mi. A mi estatua. Porque el rey. El rey Navarro Codonosor. Era un tipo orgulloso. Él quería que se hiciera aceptarlo. Lo que él decía. Y dice que se adrame. Sabe abernado. Le dijeron. No hablemos de este asunto. Ellos estaban dispuestos. Aún ella era muerte. Para no inclinarse. A esa estatua. Porque parece que ellos leyeron el Salmo 115. Donde dice. Tienen ojos para no ver. Tienen manos. Manos palpan. Oídos tienen. Pero no oyen. Parece que es Adrame, Sáh y Abernabo. Aleluya. Cota más chata. Tenían este conocimiento. De que. Era un Dios falso. Y aunque es Adrame, Sáh y Abernabo. Le cambiaron el nombre. Pero no le cambiaron su identidad. Hay cristianos. Que tienen nombre de cristianos. Pero perdieron la identidad. Oiga lo que hace el reino de los Padurosol. Le cambia el nombre babilónico. Le pone el nombre babilónico. Para sacar el nombre de su Dios. Hay un personaje corriendo rápido aquí. Hay una gloria. Siento que los proféticos se me están llevando ya. Aún le comina. Hay ángeles de vio en este lugar. Un sende. Y es que hay jóvenes todavía que vienen a decir. Como sabrán, me serían abernados. ¡Conmigo no! Hay una iglesia que nadie puede decir. ¡Conmigo no! Yo no necesito adorar al diablo. Yo no necesito adorar al demonio. Para yo tener posición. Porque los magos y satrapasas. Ellos querían adorar a la estatua. Porque ellos tenían cargo político en Babilonia. Y ahora hay gente que están haciendo sacrificio para estas lesiones. Pero hay cristianos que están diciendo. ¡Conmigo no! Yo no tengo que inclinarme al diablo. Yo no tengo que inclinarme al demonio. ¡Conmigo no! ¡Muchas más! ¡Que muchos vayan a Haití! ¡Conmigo no! ¡Que muchos vayan a Haití! ¡Conmigo no! Y dice que de repente. Cuando el rey de aquello no se postran ante la estatua. Le mandó a calentar un hordo de fuego. Siete veces más de los acostumbrados. Y dice la Biblia. Que el amor desde el rey. Era apremiante. Que aquellos que agarraran a esos jóvenes. Y los tiraran al hordo de fuego. Le iban a dar un premio. Y de repente lo agarran. Y lo amarran con su ropa. Lo amarran con su propio vestido. Y cuando lo amarran con su propio vestido. Dicen que esos tipos vigorosos. Lo agarraron. Lo agarraron. Para meterlo en el hordo. Que lo calentaron siete veces más. De los acostumbrados. Imagínense ustedes que caen en un hordo. Y digan que si no llegas a tu Dios. Te vamos a matar. Hay cristianos. Yo creo que si se le aparecen de noche con una pistola. Y le dicen. Llega a tu Dios. Ellos van a decir. Digo no. Porque es que Dios es real. Hay cristianos que dicen. Es que no encuentro real. Es que no descanse. Es que no es mentira. Es que no es real. Todavía hay saberes. Hay abeneu en este siglo XXI. Todavía hay jóvenes que le dicen. Mundo. Conmigo no. Y de repente cuando lo calientan en el hordo. Siete veces más de los acostumbrados. La palabra sieste en el hebreo original. Representa la perfección de Dios. Ellos dieron una orden. Para que se calientara el horno siete veces más. Sin conocer el símbolo de ese número siete. Esto es representar el mismo Cristo. Por eso es que cuando de repente. Los tipos le van a tirar al horno. Ellos caen vueltos primero. Porque aquellos que intentan hacerte daño. Aquellos que intentan mandarte a brujería. Aquellos que te prenden vela. Viven siempre por el que tú. Viven siempre en forma. No, no, no. Yo no le estoy hablando de una iglesia. Yo no le estoy hablando a gente que parece cristiana aquí. A quien yo le estoy hablando parece gente que vinieron a gozarse. En esta hermosa noche. Yo intento la gente que dicen en que se caliente. El horno siete veces más de los acostumbrados. Dios no me vaya a postrar. Dios no me vaya a dorar bajar. Dios no me va a hacer de muerte. Nunca estaré. Dios no me vaya a hacer de muerte. Entonces, no. John no me va a hacer de muerte. Dios no me hermoso. Yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios aquí. Y dice la Biblia que cuando lo fueron a tirar, dice la palabra del Señor, que los que lo tiraron cayeron muertos primero. Y el cuarto personaje lo estaba pegando adentro. Y para mi entender, no fue resplandor del pueblo que lo mató, sino resplandor del Rey de Reyes y Señor de señores. Porque es el momento que Dios toma la venganza por ahí. Y aquellos que se meten con los hijos de Dios, corren peligro. Ellos decidieron no inclinarse por amor a Dios. Y como no se inclinaron por amor a Dios, Dios descendió por ellos. Dice conmigo, Hernán, que Dios se va a meter en el horno conmigo. Diga conmigo, este 2024, Dios se va a meter en el horno conmigo. Hay gente que tiene que decir, Dios se va a meter en mi enfermedad. Dios se va a meter en mi adversidad. Dios se va a meter en mi situación. Aunque el mundo me aborrezca. Aunque el mundo me esté ofreciendo lo que me esté ofreciendo conmigo. Aunque el mundo me ofrezca a viajes. Aunque el mundo me ofrezca a mujeres. Al mundo somos hoy. Al mundo yo no vuelvo. Hay alguien que puede adorar a mi Dios. Al Shababai Shani. Estamos casi terminando. Dice la palabra. Que de repente ellos entraron dentro del fuego.